La Biblia muchas veces y muchos, muchos versículos se habla de la mente y el corazón, el corazón un órgano, el cerebro otro órgano, pero aquí en esta unión yo veo a Dios, yo veo el Espíritu Santo en esta unión y déjame decirlo así porque muchas veces nos quedamos con esto, la mente es el cerebro, el conocimiento y déjame decirle que no necesariamente es lo completo, la mente no es solamente el cerebro, no es solamente el conocimiento, sino que aquí hay una relación, sino que aquí hay una fuerza, algo que une estos dos órganos que están en usted, ¿cuántos tienen cerebro? ¿cuántos tienen corazón? Usted tiene estos órganos, ¿cierto? Pero aquí hay una unión y a mí me gustaría detallárselo muy bien porque aquí yo veo a Dios metido en el asunto, como dice nuestro pastor, pero yo veo aquí a Dios metido en nosotros, ¿cómo se forma esta unión? ¿es solo conocimiento lo que está en el cerebro? ¿es solo conocimiento o es solo corazón? Porque hay personas muy buenas y porque a veces pensamos y decimos vamos a ser muy buenos pero no hay nada de conocimiento, es necesaria esta unión de estos dos órganos y ¿sabe qué yo creo? Que el Espíritu Santo une estos dos órganos y te muestra la ruta para esta vida, para este camino difícil, el diario vivir, ¿cómo vivimos? Hay una unión entre lo que está en tu cerebro y lo que está en tu corazón, está el Espíritu Santo en ti, dentro, dándote un poder inigualable. Yo creo que Dios puso ese poder en nosotros, yo he estado hablando mucho de este poder porque este poder actúa en nosotros, pero este poder actúa en nosotros en beneficio, el conocimiento necesario, nuestro corazón es necesario, pero esta unión de estos dos órganos generan algo que puede cambiar el rumbo de tu vida, el rumbo de tu familia, el rumbo de tus generaciones, el rumbo de una ciudad, el rumbo de un país. Todas las cosas que se han creado hermanos no llegaron desde el cielo y se implementaron en la tierra sino que las cosas se pusieron en la mente y por eso es que quise explicarlo muy bien. No estoy hablando necesariamente del cerebro, estoy hablando de ese espíritu que está dentro nuestro. El Señor quiere llevarnos este año 2022 a algo nuevo e inimaginable y el Señor está colocando en ti pensamientos, el Señor está colocando en ti pensamientos que tú dices ¿cómo? Yo escuchaba a David que decía en la canción a veces es tan difícil decir nada me va a faltar, pero ¿sabes qué? ¿cómo nada te va a faltar? El Señor está colocando unos pensamientos grandiosos en tu vida, el Señor está colocando unos planes que nadie ha escuchado ni nadie ha oído, pero el Señor se place en colocarlo en ti, en ti, en ti. El Señor se está placiendo en colocar en ti estos planes tan grandes, pero necesitas conocimiento, necesitas corazón y necesitas que el Espíritu Santo los tome, lo una y que tú actúes con ese poder aquí en esta tierra. Yo no sé en qué te desenvuelve, yo no sé en qué tú trabajas, yo no sé qué es lo que haces en tu día a día, pero yo sí sé algo que hay un Dios grande, fuerte, poderoso en los cielos que te coloca una visión mucho más allá de lo que puedas pensar o incluso imaginar. ¿Usted lo cree? Amén. Y ¿sabes qué? Me gusta como lo dice Salomón. Siempre hablamos de Salomón, tan sabio. Él tenía tan, tanta sabiduría en sus peticiones. ¿Y sabes cómo él lo dice? Un corazón con mucho entendimiento. Un corazón. Es necesario nuestro corazón, pero no te puedes quedar con el corazón sin conocimiento. Aquí hay una relación. Eso es lo que me gustaría que el Espíritu Santo me ayude con mis palabras torpes quizás, con lo que no sé transmitirte completamente, pero decirte que no basta solamente con tener una buena intención con las cosas que quieres hacer. No basta solamente que lo pienses, pero que nunca lo bajes a la práctica. No basta que solamente quieras alcanzar la grandeza de Dios, pero si no le estás colocando esta unión tan grande. Aquí hay un misterio, un misterio tan grande entre lo que está en el cerebro y lo que está en el corazón. El Espíritu Santo está ahí para impulsarte. Y así como dijo Salomón, necesitamos un corazón lleno de entendimiento. Muchas veces separamos estas dos cosas. Solamente buenas intenciones o solamente conocimiento. Déjame decirte que no las separen más. Necesitas conocimiento y un buen corazón para alcanzar grandes cosas aquí en esta tierra. Aquí en esta tierra. Me gusta mucho como lo dice nuestro pastor. En lo que te desenvuelves, el Señor coloca un don especial en ti. ¿Cómo lo desarrollamos? ¿Cómo desarrollamos ese don tan grande que Dios ha puesto en nuestra vida? Vamos a leer en Proverbios. En Proverbios 4.23 dice, Proverbios 4.23 dice, sobre todas las cosas, lo estoy leyendo en la traducción lenguaje actual, dice, sobre todas las cosas cuida tu mente porque ella es la fuente de la vida. ¿Usted quiere tener una vida plena y abundante aquí en esta tierra? Mira, ¿qué dice? Sobre todas las cosas cuida tu mente. ¿Y puedes colocarlo por favor en la otra versión? Dice, ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Y dígame que no es así. Dígame que cuando, después que sale de acá de la iglesia y le decimos un futuro lleno de esperanza, vida plena y abundante, se levanta el lunes en la mañana y el enemigo ataca sus pensamientos. Y le dice, ¿tú no vas a poder? Eso que se te puso delante no lo vas a lograr porque el enemigo, ¿sabe hermano? Lo único que puede hacer es atacar nuestros pensamientos. Él puede atacar tus pensamientos. Él te puede decir que no valen nada, que no eres nada, que no vas a alcanzar nada, que siempre te equivocas. Que siempre cuando quieres hacer algo, cuando quieres tener una buena relación de tu matrimonio, siempre te equivocas nuevamente. Y el enemigo está colocando sus pensamientos en nuestra vida. Pero sabes que solamente él tiene ese poder limitado, que es muy limitado, que solamente puede colocar pensamiento. Pero aquí está el don inefable del Espíritu Santo dentro de nosotros que te recuerda ¿quién eres? ¿Quién eres? Hermano, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Un hijo del Dios que creó los cielos y la tierra. Porque yo quiero sacarlo del romanticismo de decir que somos hijos y de solamente decirle como un niño a Dios, a Dios, a Dios que lo amo. Pero también quiero que entienda tu espíritu, que al Dios que tú sirves, al Dios que yo sirvo, creó los cielos y la tierra. Que al Dios que tú sirves, al Dios que yo sirvo, nos dio unos pensamientos tan grandes para desarrollarlos, para desarrollarlos aquí en esta tierra. ¿Quién eres tú? Rey y sacerdote delante de Dios. Rey y sacerdote delante de Dios. Él te lavó con su sangre preciosa. Él te perdonó todos los pecados. Y déjame decírtelo así. Hizo todo eso para que viviéramos mal, para que viviéramos triste. No, Dios, ¿cuáles son sus pensamientos? Y a veces nos hacemos esta pregunta, ¿qué pienso? ¿Y cómo piensa Dios de nosotros? ¿Qué piensa Dios de nosotros? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué dice su palabra? ¿Qué piensa Él de nosotros? ¿Sabes que en la mañana el pastor nos decía que Dios, en Jeremías, dice, Dios tiene pensamientos de paz y para darte un futuro lleno de esperanza? Entonces, ¿qué es lo que pienso? Lo que el enemigo me está colocando, me está cuestionando, me está maquineando mi espíritu. ¿O voy a pensar lo que Dios está pensando de mí? Dios te quiere dar un futuro lleno de esperanza, hermano. Un futuro lleno de esperanza. El salmista dice, oh, cuán preciosos son, oh Dios, tus pensamientos, cuán hermosos son los pensamientos de Dios para usted y para mí. Qué hermoso lo que el Señor piensa de nosotros. Y es aquí donde viene esta lucha, es aquí donde viene esta batalla que está en nuestro interior. ¿Cómo piensas tú? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas mañana cuando estás en el trabajo? ¿Qué piensas cuando estás en tu relación matrimonial familiar con tus hijos? ¿Qué piensas? ¿Piensas lo que tú quieras pensar o vamos a pensar a través de lo que dice su palabra? Déjame decirte esto. Pensar a través de su palabra es cuando decimos somos piedras vivas, que la palabra de Dios se hace carne en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra vida. Es cuando podemos decir así, como decía David, en paz me acostaré, así mismo dormiré. Pero ¿sabe hermano? Yo no quiero solamente leerlo y yo no quiero que solamente usted lo entienda usted lo entienda aquí en el cerebro, sino que el Espíritu de Dios que te diga y que te puedas acostar descansado y que no en la noche, porque no sé por qué pasa esto, pero no sé por qué siempre en la noche vienen estos pensamientos y no te puedes quedar dormido. Y las preocupaciones y cómo pago y qué hago, tengo estos problemas con mis hijos, con mis señoras, en el trabajo. ¿Qué estamos pensando? ¿Cuánto tiempo nos estamos dando para tener estos pensamientos y no pensar a través de su palabra? Pensar a través de lo que Él ha dicho. Él es fuerza alcanzado, Él renueva la fuerza al que no tiene ninguna. ¿Qué pienso? ¿Pienso que me voy a quedar derrotado o pienso que el Señor va a renovar mis fuerzas cada mañana? ¿Qué pienso? ¿Pienso que no puedo dormir o pienso que el Señor va a colocar esa paz que el mundo no puede entender? Pero esa paz que los hijos de Dios podemos experimentar a través de su palabra, echa carne en nuestra vida. No quiero solamente leer la palabra de Dios, quiero que sea real, que se haga carne, que se haga uno, el Espíritu de Dios conmigo. Con usted. Así que en la noche, ¿qué va a pensar? Y aquí, ¿qué pensamos? Voy a pensar en todos los problemas que están o voy a pensar que tengo un Dios, que es mi Dios y que yo soy su Hijo, que Él me compró con precio de sangre. ¡Ey! ¿Qué pienso? ¿A quién tengo yo sino a ti en los cielos para ayudarme? Me gustaría contarte una historia en Éxodo. En Éxodo 3, 10, 11, dice, así que prepárate. Esto le está hablando, está hablando Dios con Moisés. Él dice, así que prepárate, pues voy a mandarte a hablar con el rey de Egipto para que saques de ese país a mi pueblo. ¿A cuánto le gustaría que el Señor le diera una instrucción grande? Que le diera un plan grande. Por eso que partí diciendo, no somos solamente unos niños pequeños que nos vamos a quedar toda la vida mirando a Dios como niño. El Señor quiere que crezcamos, que vayamos como la luz de la aurora, que vayamos madurando y que el Señor diga, aquí hay hijos que ya le puedo colocar en sus pensamientos un plan grande, un plan poderoso. Bueno, a Moisés este plan que le está entregando Dios es gigantesco. Él está diciendo, necesito que vayas a hablar con el rey. Necesito que vayas a hablar con el rey. Él no podía pensar como esclavo para hablar con un rey. No, no, no. Él no podía pensar como alguien que dijera, yo no puedo hacer nada, el diablo siempre me ataca. No, él tenía que tener otra mentalidad en su mente, creyendo en el Dios para poder ir a hablar con el rey porque tenía una gran misión. Y sabe hermano, yo creo que en este año 2022 Dios está colocando grandes misiones en nuestras vidas, grandes planes en nuestra vida, grandes planes. Pero ¿cómo alcanzamos esos planes? ¿Cómo desarrollamos estos planes aquí en esta tierra? Bueno, Moisés dice, Moisés contestó, dice ¿y quién soy yo para ir ante él y decirle voy a sacar de aquí a los israelitas? ¿Quién soy yo? Moisés después de vivir 40 años en el reino, tiene que estar 40 años en el desierto. Y cuando tiene esta conversación con el Dios de los cielos, yo veo dos interpretaciones aquí. Veo una que él 40 años atrás intentó sacar al pueblo de Dios a través de sus fuerzas porque veía cómo atacaban a sus hermanos y a través de sus fuerzas no lo logró, lo deportaron del país. Pero 40 años después Dios le da esta misión. Entonces quizás él se mira y dice pero si lo intenté y no pude hacerlo. Y quizás él está pensando y está diciendo pero si yo ya lo intenté y quizás Dios nuevamente te está diciendo ese gran plan que te pasó hace 10 años atrás, hace 20 años atrás y nuevamente Dios te está diciendo es que tú vas a poder hacerlo. Pero piensas para atrás y dices pero si lo intenté y no lo logré. Pero aquí hay un cambio y esto me gustaría hermano que lo pudiéramos entender muy bien. En versículo 12 dice Dios le dice a Moisés yo estaré contigo en todo momento. Yo estaré contigo en todo momento y me encanta como Dios se lo explica a Moisés porque la pregunta de Moisés fue ¿Y quién soy yo? La respuesta de Dios no es ¿Quién eres tú? ¿Se dio cuenta? La respuesta de Dios no le dijo ¿Cuánta fuerza tienes? Sino que le dijo yo estaré contigo en todo momento. Así que te tienes que mover porque ¿sabes quién te acompaña? El Dios de los cielos. El Dios de los cielos es el que te acompaña. Miren, yo creo que... Voy a hacer el teatro a mil o a quinientos como dijo el otro día el pastor Roberto también. Quedarse en un lugar en la vida hasta donde has llegado hasta este momento y quedarte estancado es bastante fácil. Es simple, te quedas ahí. No tienes que hacer nada más. Quizás no tienes que pensar, no tienes que creer nada más y vas a vivir el rutinario del día a día. No tienes que hacer nada más. Pero avanzar. Moverse. Hay que tomar una decisión. Pero hermano, esa decisión no es a través de tus fuerzas. Pero sí necesita desarrollo del conocimiento. Sí necesita moverse. Sí necesita empujar. Pero ¿sabes qué? Vas a empujar. Vas a moverte. Pero el que va contigo es Dios. El Espíritu Santo está en ti, dentro. Que actúa ese poder dentro de nosotros. Entonces, tengo dos opciones. Quedarme acá. Fácil. Más simple. No tengo problema con nadie. Me quedo aquí tranquilito. O tomo la decisión de moverme. La decisión de avanzar. La decisión de actuar. La decisión de tomar esos planes. Porque aquí viene algo. Dios puso un plan. Y yo eso lo creo que para todos. Yo no creo que haya excepción de personas. Yo creo que a Dios, que Dios a todos nos ha puesto un gran plan que podemos desarrollar. Pero toma ese plan. Muévete. Actúa. Muévete. Capacítate. Entrénate. Esfuérzate. Y aquí es cuando yo veo que la palabra de Dios empieza a ser tan real en nuestras vidas. Porque tú puedes decir, sí es que me canso. Pero Dios renueva la fuerza del que está cansado. Sí, pero es que ya no puedo dormir. Pero es que Dios me da paz al dormir. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? Y ahí yo veo que cuando estoy batallando. Porque sí, ir a hablar con el faraón. Ir a hablar con el jefe. Ir a hablar con el rey. No es fácil. No, no es fácil. No es fácil hacer el desarrollo. No, no es simple. Es más fácil quedarse estancado y decir, hasta aquí llegué. Pero déjame decirte que este Dios tan grande, te coloca un poder especial en ti para desarrollarlo. Para avanzar. Para moverte en esta tierra. ¿Cuántos lo creen? Yo les contaba hace algunas semanas que dentro de lo nuevo e inimaginable me tocó viajar a España, capacitarme. Pero luego de eso, y quiero dártelo como un ejemplo, no como un alarde, sino que como un ejemplo. Luego de que el don está en ti y tú descubres cuál es tu don especial y Dios ya te muestra, no te quedas ahí. Necesitas esforzarte día a día. Necesitas esforzarte día a día. Está mi esposa acá y sabe que en esos tiempos, después que tuve que volver al país, y ya estaba esa capacidad, me tocó conversar con ellos en las madrugadas y trabajar en las tardes. Pero yo escuchaba siempre al pastor diciendo esto. Cuando uno tiene vigor, cuando uno tiene las fuerzas de Dios, tú eres como una máquina que sigue trabajando, que sigue dándole, que sigue forzándose. Porque el que nos ayuda a desficar nuestras casas es Cristo. ¿Dónde está fundamentada nuestra vida? En la roca es Cristo. El que tiene todo el poder, el que tiene toda la fuerza, por lo tanto, puede seguir avanzando. No, no tengan miedo, puede seguir avanzando. Entonces, ahí me fui desarrollando, me fui capacitando. No era jefe. Y aquí quiero darle un consejo, si me deja dárselo. Un consejo. ¿Cuántos tienen jefe? Wow, muchos tienen jefes. Uno no pide un aumento de salario por las cosas que ya hizo. Yo no me presento delante de un jefe a decirle, necesito un aumento de salario porque vine a trabajar, porque me levanté, porque hago esto, porque hago lo otro. Ey, eso es parte de lo que tienes que hacer. Eso es parte de tu contrato. Eso es parte de lo que te tienes que mover. No, no, no le pidas a un jefe que te dé un aumento de salario por las cosas que ya hiciste, sino que Dios te coloca un plan. Dios te coloca una visión. Dios te coloca algo nuevo que nadie más de tu grupo lo pensó. Pero es que Dios está colocando un plan nuevo en tu vida. Claro, el plan está aquí en la mente, en nuestro espíritu. ¿Qué tenemos que hacer? Desarrollarlo, sacarlo para afuera. ¿Sabes qué me tocó a mí ahí? Porque a mí Dios me dio ese plan. Yo cuando después veía todo esto, dije, ¿cuántos quieren ganar un poco más? ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? Y yo decía, ¿qué hago? Y le pedí la guía al Espíritu Santo. Y lo que entendí fue, arma un plan. Arma un plan. ¿Y qué hice? Fui donde el gerente, no siendo jefe, siendo uno más de los que estaban ahí. Y le mostré un plan que tenía beneficio para la empresa. Ah, pero es que si las empresas son tan malas. Pero si el beneficio va a tener para la empresa, también va a ser para ti. Pero lo más importante de todo esto es que si el plan vino de Dios, Dios te va a ayudar, te va a capacitar, te va a entrenar para mostrarlo. Y para que haya favor delante del faraón, delante del que tiene la autoridad para decir, ¿cómo se mueve? ¿Qué pasó? Me dieron una jefatura, no la pedí. Me dieron una jefatura. Y claro, ¿qué pasó? El salario no solamente aumentó, fue más que duplicado. Es que cuando tú te metes en los planes de Dios, cuando tú, en lo que el Señor ha puesto en tu vida. Y sabes que yo creo que hay algo que en este momento tú estás sintiendo. Que tú estás diciendo, sí, es verdad, yo estoy creyendo esto. Dios me ha mostrado algo. Hermano, desarrollalo. No te quedes con las ideas y con los sueños. Que sean solamente sueños. No te quedes con las palabras que sean solo palabras. Ahora, hazlo, porque ¿sabes quién va contigo? ¿Sabes quién va contigo? Dios, Jehová de los ejércitos te acompaña y te coloca a favor delante de los faraones. Favor, favor de Dios. No te muevas en esta vida pidiendo limona. Muévete creyendo que el Dios de los cielos camina contigo. Camina contigo. ¡Ey! Camina contigo. En Proverbios 4.25 Leímos Proverbios 4.23 Y aquí hablaba de cuidar nuestra mente y nuestros pensamientos. Porque el enemigo, hermano, lo único que puede hacer es atacar tus pensamientos. No puede hacer más. Pero en el versículo siguiente dice Vamos a leer Proverbios 4.25 al 27. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Me gusta esta otra versión que tengo acá. Dice pon siempre tu mirada en lo que está por venir. Pon siempre tu mirada en lo que está por venir. Nuestro pastor siempre nos enseña esto. Dios y la fe está en el presente y en el futuro. Después de que entendemos que el diablo solamente puede atacar nuestros pensamientos. Nada más, hermano. Es un diablo derrotado o vencido. Nada más. Dios solamente puede maquinear tus pensamientos. Pero cuando ya entendemos esto que Dios está en nosotros. Nuestra mirada coloquémosla en el futuro. Y en ese futuro lleno de esperanza. En ese futuro que solamente Dios nos puede dar. Luego dice Corrige tu conducta. Vi varias caras. Y eso que están con la mascarilla. Pero fue como un Corrige tu conducta. Porque ya cuando entendemos. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Nos está redargullendo todo el tiempo. ¿Y sabes qué pasa? Nunca termina el Señor de moldear nuestra vida. Nunca termina el Señor de moldear tu carácter, mi carácter. Nunca el Señor termina. Pero siempre está haciendo ese trabajo. Pero sabes que no ama tanto. Es un buen alfarero. Y nosotros somos un barro en sus manos. Pero que el Señor tiene tanto amor. Para seguir moldeándote cada día. No te quedes con el pensamiento. Que tú nunca vas a poder ser moldeado. Que yo soy así. Y me voy a morir así. Si piensas así va a pasar eso. Porque controla tu vida. Pero si colocas esta esperanza en el Dios de los cielos. Puede moldear hasta tu carácter. Hasta mi carácter de horror. Que a veces tenemos. Que nos sale. Que como respondemos. ¿Sí o no? Amén. Pero el Señor está ahí para moldearnos. Para ayudarnos. Para seguir mirando hacia adelante. Puede pasarle por favor la banda. Luego dice. Afirma todas tus acciones. Y me encanta este. El versículo 27. Dice. Por nada de este mundo. Dejes de hacer el bien. Por nada de este mundo. Dejes de hacer el bien. El Señor está colocando unos planes preciosos en nuestra vida. Y yo quiero colocar esto en tu corazón. Le pedí al Espíritu Santo que coloque esto en tu corazón. El Señor en tu mente. Ya entendiendo que la mente no es el cerebro. Sino que aquí hay algo glorioso. Aquí hay algo extraordinario. Aquí hay algo asombroso. Que el Señor está colocando un plan. Como decía Israel en la mañana. Una visión. Mucho más allá. Algo grandioso que va a cambiar el rumbo de tu historia hermano. El rumbo de tu historia. Si tú lo crees. El Señor va a estar ahí al lado tuyo. Acompañándote. Haciendo esto. Aquí. Aquí. La palabra se hace carne en nosotros. La palabra se vive. La palabra se experimenta. Y es por eso que muchas veces podemos sentirnos cansados. Abatidos. Agotados. Pero el Señor renueva mis fuerzas. El Señor renueva tus fuerzas. El Señor te ama tanto. ¿Por qué te va a dejar botado? ¿Por qué? Si el Señor ya lo hizo anteriormente. Si has visto sus maravillas. Has visto sus milagros. ¿Por qué tienes duda de que el Señor no lo puede hacer otra vez? Otra vez. Si el Señor ha sido tan bueno. En generación. Tras generación. El Señor ha sido tan bueno. Él sigue estando en el trono. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo el Dios todopoderoso. Si veámoslo con amor. Veámoslo como que el Señor lo amamos tanto. Pero también, también veámoslo como el Dios fuerte. También entendamos que es un Dios poderoso. También entendamos que es un Dios grande. Y que Él está colocando un plan que tú vas a desarrollar a través del poder que Él ha puesto en ti. El Espíritu Santo actúa a través de nosotros para hacer cosas grandes, asombrosas para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Hermano, no más que el enemigo tenga ese poder en tus pensamientos. No más darle esta oportunidad al enemigo para que quite esto tan grande que el Señor ha puesto. El Señor piensa con nosotros en bien. El Señor nos da seguridad. Y es por eso que escuchar esta palabra de instrucción de este año, nuevo, inimaginable, es tan grande. Es tan grande que no lo alcanzamos a entender. Pero es que Dios, hermano, es tan grande. Nuestra mente no nos puede llevar a pensar en cosas del pasado porque solamente nos generan dolor. Es por eso que tiene que ser nuevo. Es por eso que tiene que ser nuevo. Y mirar este futuro lleno de esperanza. El Espíritu Santo ya nos ha dicho que tenemos que cambiar. Y tú ya lo sabes. El Espíritu Santo ya ha redargullido tu corazón, tu mente. Y tú ya sabes que tienes que hacer. Pero no te quedes en solamente saberlo. Necesitamos actuar. Debemos movernos activamente. Activamente. El título de este mensaje se llama activamente. ¿Y sabes por qué? Porque no te puedes quedar en una posición toda tu vida. No puedes estar ahí todo el tiempo. ¿Y sabes qué significa activamente? Un movimiento eficaz. Movimiento eficaz. ¿Sabes qué va a pasar? Cuando ese plan de Dios está en tu vida. Tú te vas a mover y el movimiento que vas a hacer va a traer resultados grandiosos. Un movimiento eficaz. No solo te vas a mover por moverte. No solo te vas a mover por moverte sin ningún resultado. Quiero decirlo esto de parte de Dios para tu vida. Te vas a mover. Te van a mover. Pero eso va a tener un resultado grandioso. Va a ser un movimiento eficaz. El Señor va a estar contigo. Me encanta como se lo dice Dios a Moisés. ¿Quién soy yo? Moisés le dice ¿Quién soy yo? Y Dios le dice ¡Ey! No te preocupes ¿Quién eres? ¡Ey! No te preocupes ¿Quién eres? Yo voy a estar contigo en cada momento de tu vida. En cada momento de tu vida. Yo, el Dios de los cielos, voy a estar contigo. Dale ese aplauso más fuerte al Señor. Colócate en pie. Vamos, apláudale bien fuerte al Rey. Hermanos, Dios va a estar contigo en cada momento. Futuro lleno de esperanza. ¡Wow! Yo creo que después de esto usted mañana va a salir y va a ir a comerse el mundo. Va a ir a hablar con los jefes con otra disposición. Sabiendo que usted es un hijo del Dios de los cielos. Del Rey de Reyes. Del Señor de señores. No, no, no vamos con chicas. Sino que con el más grande de todos. Porque Él está contigo hermano. Él está contigo. Levanta sus manos al cielo por favor. Y pídale que ese Espíritu. Que el Espíritu Santo de Dios te llene de esperanza. Te llene de esperanza. Llegamos a la iglesia de una forma pero nos vamos renovados. Renovados con su Espíritu. Llegamos abatidos pero nos vamos con nueva fuerza. Porque su Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros. El Señor ha puesto en tu vida, en tu corazón, en tu mente planes tan gloriosos. Planes tan grandes hermano. No puede pasar una vida entera sin que se hagan realidad en tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque nos vamos con esta esperanza creyendo que el Dios de los cielos te va a ayudar. Creyendo que el Dios de los cielos va a estar ahí a tu lado. Y que cuando tengas que presentarte. Porque yo sé que aquí hay muchas personas que tienen muchos proyectos en su vida. Que hay muchas cosas que quieren alcanzar. Que hay muchas cosas que quieren llegar y lograr. Pero ándate con esto. No son nuestras fuerzas. No me fundamento mis fuerzas. Sino que sé que camino en esta tierra y que el Señor va conmigo activándome cada día. El Señor va conmigo. Me acompaña. Él se mueve. Él se mueve contigo hermano. Cuando tú lo crees esto cambia. Se mueve todo. Se mueve en todas las circunstancias. El Dios de los cielos está a nuestro favor. ¡Wow! El Dios de los cielos está a nuestro favor. Eres hijo. Eres hijo. Que no se te olvide nunca. Que el enemigo no te engañe. Que el enemigo no nos engañe más. Somos hijos de Dios. Comprados a precios de sangre. Real sacerdocio. Linaje escogido por él. Puedes levantar tus manos. Voy a orar. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Gracias. Porque sabemos que tu presencia está aquí en medio de nosotros. Señor clamamos a ti. ¿A quién iré? ¿Dónde iré? Si solo tú tienes palabra de vida eterna para nuestra vida. Señor activanos. Señor activanos. Muévenos. Impúlsanos a ir mucho más allá de nuestro pensar. De nuestro imaginar. Porque tú eres glorioso. Porque tú eres grande. Porque tú tienes pensamientos de bien para tus hijos. Y es por eso que nos vamos ahí con una convicción tremenda en esta noche. Hermano. El Señor va contigo. El Señor va contigo. Donde quiera que vaya. Donde te muevas. El Señor va contigo. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. El Señor va contigo. ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.